Esa es la magia de la televisión, podemos viajar, irnos de un lugar a otro y aquí en este mangú te trasladamos en vivo y directo gracias a nuestro querido compañero Salvador Batista. Señores, va que tú, ¿eh? Ay, 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 señores. Salvador, cuéntame, ¿para dónde nos vamos esta semana? Mira, hoy estamos haciendo un turismo muy diferente. Vamos a entremezclar lo que son las bellas artes con la cultura y vamos a conocer una exposición de un artista dominicano que se destacó a nivel nacional e internacional y hoy sus obras se exponen precisamente en una importante universidad de Madrid y vamos a recorrer y a conocer mucho más The Happy de Jorge Pineda a través de Recorriendo con Salvador, mira, en el mangú de la mañana. Eso. En la Universidad Complutense de Madrid, España, específicamente en el Museo del Traje, hay una exposición de un dominicano que hasta su último día de vida entregó todo por el arte y la cultura de nuestro país. Acompáñenme a conocer las obras de Jorge Pineda. Madrid tiene muchos atractivos para disfrutar, pero algo que me llamó la atención es ver en una de las universidades más prestigiosas de esta ciudad la exposición de un artista dominicano que dio todo por el arte. Happy Ensayos sobre la obra de Jorge Pineda es la primera gran exposición retrospectiva de este artista en España. Uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo de la República Dominicana. Esta exposición es gracias a la Fundación Alberto Cruz, al Centro León, la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo de Excel, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y el Ministerio de Turismo. La muestra se compone de 69 obras que provienen de la gran exposición organizada entre el 2022 y el 2023 en la Institución Cultural Dominicana, de colecciones privadas dominicanas y españolas, y de importantes instituciones de arte español. La misma estará expuesta hasta el 7 de abril en la sala de arte de la Universidad Complutense. En esta retrospectiva de Pineda en España se aborda la rica y diversa producción de este gran maestro dominicano, que es uno de los principales artistas latinoamericanos de su generación. El happy de Jorge Pineda es la felicidad concebida como posibilidad del arte, transformar la violencia en belleza y prender el fuego que supere el odio desde la inteligencia estética. Este artista visual nació en Barahona en 1961 y estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y litografía en el Atelier Bordas de París. En sus inicios se dedicó además de las artes visuales al diseño gráfico y a la dirección y diseño de proyectos de teatro para niños y adultos. Sus obras forman parte de colecciones como la del Museo Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo Castilla y León, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Centro León de Santiago y el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, entre otros. Pineda falleció el pasado año dejando un legado de grandes obras y de excelentes artistas. Este artista no solamente se destacó en la República Dominicana, sino que traspasó fronteras dando a conocer su arte y cultura. Muy interesante. Bueno, sumamente interesante. Traspasó y continúa traspasando fronteras el arte majestuoso, trascendente de Jorge Pineda. Tú sabes que esa exposición va a estar precisamente hasta el mes de abril y se espera realmente una gran cantidad de dominicanos residentes, pero también madrileños, que buscaba el arte y la cultura que presentaba este artista dominicano. Bueno, ¿y por qué no vamos a hablar de tú? Seguimos hablando de tú. Bueno, estamos hablando de viaje y tú traes como que una sorpresita para todos los mangulovers y para los manguceros también. A ver si en una de esas producción se motiva y nos va enviando uno a uno, ¿verdad? Como enviados especiales. Produ, ¿no está ahí? Mira, yo realmente no lo voy a decir en vivo, lo vamos a decir así en un videíto, señores, especial para anunciar todos los tours que tenemos a través de Recorriendo con Salvador y nuestro emprendimiento que es Friends Traveling RD, que es Viajando con Amigos. Y miren este resumen de lugares que vamos a visitar en este 2024. Les presentamos los tours que tenemos coordinados conjuntamente con los Friends Traveling RD y Recorriendo con Salvador para este año 2024. Iniciamos con un circuito bien interesante que combina Bolivia con Chile. En nuestra lista de tours no podía faltar Colombia y los Friends Traveling RD y Recorriendo con Salvador lo incluimos con el objetivo de que vaya toda la familia. México es un destino muy especial y por lo tanto también fue incluido dentro de las actividades o los tours que tendremos para este 2024 en Recorriendo con Salvador. Y los Friends Traveling RD. De América nos vamos a un destino muy interesante y yo sé que a ustedes les encantará porque combina lo que es la historia, la tradición y la arqueología. Y este es Egipto. Esto es parte de los tours que tenemos tanto los amigos de Friends Traveling RD como de Recorriendo con Salvador. Y si quieren más detalles no dejen de seguirnos a través de las redes sociales. Nos pueden escribir o nos pueden llamar que con gusto les daremos más información. ¡Hasta la próxima! ¡Anda! ¡Fueron buenísimos, Salvador! Mira, mira, tenemos tours para todo tipo de público y es bueno señalar que lo mismo se hicieron a través de una pequeña encuesta con los seguidores de redes sociales. Vuelvo y les reitero, son tours donde se combina la cultura, la tradición, la historia, la arqueología, la gastronomía, en fin. Cualquier detalle solamente nos escriben a las redes sociales y ahí les damos todo el programa completo de los lugares que vamos a visitar en este 2024. Me imagino que van a tener financiamiento, que pueden irlos pagando al pasito, ¿verdad? De a poquito. No, no, y le comento también además es que yo comprometo al equipo y a la producción de aquí del Mangú de la Mañana para que manden uno de ustedes. Y quién sabe a cubrir todo lo que va a suceder ahí con ese grupo de amigos de Friends Traveling RD y de Recorriendo con Salvador. Produ, Produ, ¿te escuchó eso? Dijo Salvador que compromete a la producción para que envíe a los manguceros, a alguno de nosotros, a esos tours para cubrir todo lo que esté pasando en esos viajes. Mira, pueden hacer un concurso o una rifa. No, pero son varios, son varios. Podemos ir uno a cada uno. Vamos a someter eso a votación también en las redes sociales. Vamos a ver, vamos a quién será con nosotros. Bueno.